Hay un punto que yo creo que por eso es que cuando hablamos de eso, de qué es lo que quiere el venezolano nosotros tendríamos que bajar a un gran porcentaje de la población a simplemente no preguntar ¿por qué? porque no tienen ni la más miserable idea de qué es lo que quieren porque muchos están envueltos en una fantasía creen que pueden jugar a la democracia mañana, inmediatamente después de la salida de esto, otros creen que Maduro se puede comportar y bueno, sí chico, vale, hay que acostumbrarse pero él se va a ir comportando hay gente que espera esto que venga un tipo de decreto de la Corte Internacional como le han mentido a la gente con esto que la Corte Internacional va mañana a poner preso a Maduro y todo el mundo vive una fantasía distinta y no terminan de entender cuáles son las bases que hacen posible que se ejecute algún tipo de cambio real para recuperar el país y la primera se llama atender las cosas con responsabilidad la responsabilidad te dice que frente al hecho real de lo que nosotros estamos viviendo hoy no hay espacio para el juego democrático ni hoy ni en el mañana inmediato gustele o no le guste a quien lo quiera entender no hay espacio para el juego democrático se establece de manera clara entendiendo el comportamiento criminal de la estructura chavista en el poder que la salida será de fuerza si ha de haberla será de fuerza entendiendo una serie de realidades la cantidad de gente que vive diciendo la fuerza armada es pura porquería entiendan que son venezolanos un uniforme sin uniforme si usted no tiene un uniforme entienda que también es venezolano y por no haber ejecutado nada es la misma porquería que la otra entienda una realidad la combinación del mañana posible para Venezuela nace de venezolanos con uniforme y venezolanos sin uniforme que atiendan la oportunidad de comprender la necesidad obligatoria de un hecho de fuerza y que ese hecho de fuerza traerá aunque no les dé la gana aceptarlo un gobierno de fuerza porque si no el país se despedace entonces ese es el primer punto que como individuo tiene que entenderse con responsabilidad no es lo que tú quieras porque lo que la mayoría de la gente quiere es una fantasía ¿qué es lo que tú quieres de verdad? mantener la unidad territorial de Venezuela ¿quieres que se siembre el país con bases nuevas sólidas donde la seguridad y el respeto y el orden pasen? ¿quieres llegar a la paz? para llegar a la paz se necesita justicia ¿crees que se puede obtener justicia con cualquiera de las fantasías que estás pensando? no ¿la justicia que puede traer un gobierno de fuerza es la correcta? seguramente no pero seguramente sembrarán las bases necesarias para poder ponerle fin a este caos entonces ¿dónde está ese reaccionario del venezolano? tiene que estar en esa cuota de responsabilidad al entender la realidad de lo que estamos viviendo si no se toma con responsabilidad lo que ha ido sucediendo si la gente no hace un mega culpa frente al haber vestido de lo que hace esta desgracia durante todos estos años si la gente no termina de comprender el hecho político de lo que significa un proceso revolucionario y más de las características que estamos viviendo como aquí siempre han negado el carácter internacional del mismo desde 1998 yo indiqué que nosotros estábamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista se negaba el carácter ideológico socialista del mismo la realidad estamos ya sembrados en el proceso neocomunista se negaba por supuesto aún se sigue sin entender el carácter fundamentalista que es el nexo con todo el proceso islámico global es imposible negarlo frente a esta realidad entonces el primer paso que tiene que entender el venezolano dentro de la gran cuota de responsabilidad es terminar de comprender que ha sido tonto útil de un aparato puesto para la destrucción de venezuela y el venezolano tiene que terminar de comprender y asumir la responsabilidad de que la herida que va a quedar después de extraer la siranía va a ser fuerte y tiene que velar por los que quieran venir a echar sal en esa herida a los que quieran venir a causar dolor en esa herida los venezolanos tienen que asumir con responsabilidad y de manera muy clara que el chavismo destruyó a venezuela y que no lo hizo solo el chavismo lo hicieron democráticamente que mi país fue destruido democráticamente voto a voto por quienes vistieron de democracia esta desgracia aquí y allá afuera los que impulsaron distintas naciones que tuvieron grandes intereses en pro de la destrucción de venezuela tienen en el mañana se verán las facturas sobre la realidad la realidad es que desde el chavismo desde el inicio del chavismo es un gobierno que persigue tortura y mata es un gobierno que desde el inicio se burló de los estándares regulares de la comunidad internacional vino a desentonar de manera total el concierto de naciones y desde el mismo proceso de los primeros pasos del chavismo se vio involucrado en cualquier cantidad de fenómenos extraños en distintas naciones fenómenos que estaban vinculados a financiamiento fenómenos que estaban vinculados a inyección ideológica es decir Venezuela se convirtió en el aparato con dinero de lo que siempre Cuba soñó e hizo Venezuela fue destruida bajo el fin y la idea de un proceso revolucionario comunista quien a esta altura lo niegue no merece otra cosa que el más firme desprecio de cualquier venezolano que tenga algo desde el tiempo ahora yo una preguntita para ir profundizando digamos para la comunidad es eso es solamente en el venezolano o son las instituciones latinas que están fracasando fracasaron fracasaron y fracasaron porque hay varias cosas que hay que explicar con respecto a eso la primera está en el no entendimiento del problema ideológico en negarlo porque lo niegan porque muchos de ellos son parte del mismo ese es el primer punto en cada una de las instituciones las instituciones fueron penetradas por operadores políticos del proceso revolucionario lo que buscaron primero en la primera etapa fue entrar por supuesto en los procesos educativos para poder ir metiendo el adoctrinamiento pero inmediatamente fueron buscando el aparato de comunicación el aparato comunicacional del Estado y fueron al esquema de justicia con el esquema de justicia garantizaron un proceso de impunidad y de un objetivo de toda una estructura legal para poder avanzar en la toma del poder a eso adicional hay que colocar la debilidad de los de los presidentes que llegan cuando el país se encuentra dentro de un proceso revolucionario llegan por dos cosas llegan porque los países son increíblemente inmaduros no quieren someterse a entender la necesidad de que no puedes colocar a un tipo que venga vestido de centro y de esperanza bonita de buenismo progresista no si usted está siendo atacado por el enemigo interno de una nación que es el proceso revolucionario propio socialista que existe en todas las naciones y que se entiende que eso está dentro de un marco de lucha internacional contra tu nación tú no puedes poner un imbécil a gobernar punto y eso es lo que ha hecho Latinoamérica poniendo personajes increíblemente débiles tanto en su imagen como en su discurso como en su accionar nada más basta ver las promesas electorales o los planteamientos electorales de cada uno de ellos para darse cuenta también cuentan con el favor adicional de que lo que le ponen de contraparte es algo que tiene que ser repudiado por la sociedad y al ser repudiado entonces sube aquello aquello simplemente viene a debilitar más el estado viene a ponerle fácil la entrada del proceso revolucionario por vías democráticas y hay un punto importantísimo adicional a cada una de estas realidades que es en donde ya se afecta más allá del hecho de quien ejerce el ejecutivo y el gobierno de esa nación sino a las fuerzas que pueden responder por esa nación cuando un proceso revolucionario cuando el enemigo de un país se desata contra el país la solución es de fuerza punto si el gobierno en cuestión si el gobierno que se encuentra en ese momento en el país no pertenece al aparato revolucionario y decide accionar con fuerza va a ser reprimido por la comunidad internacional que forma parte de esa estructura de esa izquierda vegetariana que siempre le va a hacer soporte a la izquierda carnívora y así hacer que el pueblo no pueda atender el llamado a la rebelde eso es un plan muy bien estructurado por lo tanto en el momento en que el enemigo interno de un país ataca avanza a los países no les queda más remedio a las instituciones reales que queden en defensa de ese país en estos casos regulares es a la policía de cada estado de sus fuerzas armadas no le queda más remedio que el hecho mismo de abrigarse en la defensa de su nación y eso lo va a aislar y vendríamos a los procesos tradicionales de los cruentísimos de las dictaduras guste no pero es la única respuesta que tiene frente a un proceso que fue carcomiendo el estado y destruyó el estado y que cuenta con operadores en posiciones de gobierno que dicen estar en contra del proceso pero en realidad no hacen nada para verte para verte